Productores de perecederos de los Valles Centrales, Cañada y Sierra Norte anunciaron que interpondrán una denuncia en contra del gobierno estatal para demandar la reparación de daños debido a la ingobernabilidad que hay en el estado, que les ha provocado pérdidas por más de dos millones de pesos. El día de hoy le pedimos a un despacho de abogados que nos acompañara y otros compañeros productores, porque con la problemática que actualmente se vive en el estado y que sinceramente no vemos para cuándo se vaya a resolver y sobre todo porque cada día que pasa para nosotros es una pérdida, entonces cada día que pasa prácticamente es la sobrevivencia de nuestra empresa. Debido a los constantes bloqueos, productores de pepino podrían perder un contrato con una empresa americana, a la cual envían una carga semanal de 100 mil pepinos, ya que se han visto en dificultades para poder cumplir. Nosotros perdimos cuatro camiones que debimos haber mandado a Estados Unidos y que nunca llegó por el conflicto que se vive aquí en el estado. Cuatro camiones con un valor de, estamos hablando de 110 mil dólares aproximadamente, pero además estamos pagando otros 16 mil pesos adicionales de flete por estar mandando nuestro producto en forma, en vías alternas y que eso representa para nosotros un costo adicional. Esa es la otra parte que estamos también solicitando. Esto luego de que han tenido que buscar vías alternas de envíos para la mercancía que les genera hasta 16 mil pesos de costos, lo que les ha dejado prácticamente nulas ganancias. Señalaron que tienen contemplado que a más tardar para el viernes, la demanda que aglutina cerca de 350 productores, quede interpuesta en contra del gobierno del estado, ya que dijeron es el encargado de garantizar el estado de derecho y regresar la gobernabilidad para que la población pueda desempeñar sus trabajos. Finalmente nosotros no queremos entrar en conflicto ni con la sección 22 ni con nadie, o sea, sabemos que cada quien trae una situación de demanda muy legítima, pero aquí hay un responsable que es el estado, o sea, el estado es el que debe crear las condiciones para que nos podamos transitar y que podamos mover nuestros productos en ningún conflicto, o sea, es el responsable en este caso que sería el estado. Finalmente detallaron que se inician los maestros otra jornada de lucha. La empresa Telabella Greenhouse podría retirarles el contrato, pues solo consideran daños por fenómenos meteorológicos, huracanes, plagas y algunos conflictos sociales, pero no por tantos días. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MBM Televisión, Alex Espinosa.